Bueno, se puede ser emprendedor, me decía Caro recién, no solamente con algún producto artesanal, también con servicios, también con el arte. Hay diferentes facetas. Bueno, de esto nos va a contar y nos va a presentar un informe Caro Alonso, como todos los miércoles. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que el arte en Tucumán ha crecido muchísimo. Y hoy es importante decir, elijo un artista tucumano para acompañar la decoración de mi casa o algún rincón que me gusta. O sea, se usaba durante mucho tiempo a poner una lámina o poner algo. Bueno, no. Nuestros artistas tienen un trabajo increíble. Nuestra provincia son grandes emprendedores, así que es importante acompañarlos. Perfecto. ¿Quién es ella? Ella es Eugenia Priori. Es una artista que nos encanta, así que vamos a conocerla. Dale, sí, por supuesto. Hoy el recorrido es en el taller de Eugenia Priori. Bienvenida. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco dónde estamos y qué significa para vos este espacio. Bueno, esta es mi casa de cuando yo era chica, así que mucho, mucho para mí. La casa que hizo mi papá, que era arquitecto, se me ha dado por la vida volver acá y armar acá mi taller de ahí. ¿Nos reciben estas esculturas que están espectaculares? ¿Hace cuánto que innovaste con esto de llevar el arte a la cerámica? Y hace un año, más o menos, y bueno, fui al taller de Claudia Díaz, que está muy bueno porque está en el Parque Persigil, y había llegado a hacer dos cacharros de esos y le digo a Claudia, ya me quiero poner a hacer mis personajes en la cerámica. ¿Cómo es hacer arte en Tucumán? Vamos a recorrer, porque yo quiero ver tu obra porque realmente me encanta. Estos son unos ángeles que combinan la cerámica dentro de la obra plana, digamos. Sí, primero no la cara en realidad, después le he puesto alas, y después he querido hacer los cuadros cerámica. Y siempre un poco, es medio autorreferencial me parece, de alguna forma siempre es como que yo me veo en algún punto reflejada, las coloradas, las mujeres, las cosas de las mujeres, mucha mujer, mucha mujer ahí en mi obra. Yo estoy volviendo ahora como a mi primer amor, que ha sido la tinta, belleza, que es para mí la tinta asfáltica, tiene un color sepia, que me hace acordar mucho a las fotos antiguas, y tiene la particularidad que va teniendo, mira los tonos. Claro, entre el rojizo, la ova. Sí, es impresionante la riqueza que tiene esta tinta. ¿Cómo es emprender desde el arte? No es como muy fácil vender arte, porque yo creo que primero te tienes que enamorar de lo que estás haciendo. Seguramente. Y no verlo como que es un gran producto, claro. Lo lindo sería que uno siempre lo haga con esa cosa de decir, la mente en blanco, y decir, no, realmente lo quiero hacer porque tengo ganas de hacerlo, y si se vende bien, bueno, eso sería lo ideal. Hoy el arte es eso más accesible y además hoy nos conviene más llevar una obra de un talento tucumano a nuestra casa que alguna lámina o réplica de obra. Totalmente, aparte la gente se está dando cuenta de eso. ¿Del talento que tenemos? Sí. En la mística del arte está esto de las personas que están del otro lado y que por ahí tienen algún talento guardado y les gusta hacerlo. ¿Por qué recomendás que la gente explore esas habilidades artísticas que tiene? Porque yo siempre digo que a mí el arte me ha salvado. Y realmente, digamos, lo que tienen adentro, de alguna forma, con cualquier cosa artística, pero es algo que te va a acompañar a vos por el resto de tu vida, lo tenés que, o sea, de alguna forma lo tenés que sacar, porque son cosas que te salvan. En los momentos críticos te salvan. El arte es salva. El arte es salva. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. Dejemos de lado algunos prejuicios que solemos tener, porque me gustaría tener uno de estos en casa, pero me parece que son muy caros, no da con mi bolsillo. ¿Cuánto cuesta una obra de estos? Y bueno, tenés obras desde 1.500 a 10.000 pesos, que depende del tamaño. Pero hoy por 1.500 pesos vos podés tener una obra que en cualquier casa, 1.000, 1.500 pesos, que en cualquier casa de decoración, los objetos, un corte retrato hoy cuesta eso. Y algo totalmente original. Exacto. Y además estás contribuyendo con una cadena productiva tucumana que tiene que ver con el explorar las habilidades. Y por qué no la gente que está del otro lado, que tiene alguna beta artística, algún talento escondido en su trabajo cotidiano, que no lo está explorando, decir, bueno, esto puede ser una nueva salida laboral para mí también. Perfecto, lindísimo. Hasta la otra semana, Carol. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.